En fin, ahora pasamos con el jefe de meteorología de Noticias Telemundo, Carlos Robles. Él nos tiene un adelanto de lo que podemos esperar en las temperaturas y el tiempo para la próxima semana. Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Esta semana estaremos hablando de dos temas en particular en cuanto al tiempo a nivel nacional. Primero, lluvia excesiva sobre el extremo sur del país. Vean cómo esta baja presión de lunes a martes permanece estancada hacia el norte de Texas. Esto permitiendo abundantes precipitaciones sobre localidades que ya han estado recibiendo lluvia de forma excesiva. No será hasta el miércoles cuando comience a moverse hacia el norte. Pero vean ustedes, Texas, Louisiana y el nordeste del país recibiendo precipitaciones. Los acumulados pudieran estar fluctuando entre dos a cuatro pulgadas de lluvia más. Usted pudiera decir, es muy poco. Sin embargo, cuando le echamos un vistazo a las cantidades de lluvia que han estado cayendo ya, como en Lake Charles, en Louisiana, este año 37 pulgadas, lo normal, son 23 pulgadas de precipitaciones. Si se fija, en Victoria, en Texas, han caído 28 pulgadas de lluvia en lo que va de año. Lo normal deberían ser 16. Así que esos suelos están saturados. La otra historia van a ser las temperaturas máximas en Boston y Nueva York. Entre los 90 a 80 grados son lecturas de temperaturas 10 a 15 grados por encima de lo que es normal. Mientras tanto, en Los Ángeles y San Francisco, lecturas de temperaturas agradables. No obstante, Las Vegas y Phoenix con calor extremo de 101 a 103 grados. Mucha precaución, protéjase de estas altas temperaturas. Pasamos con más.